Volveré Volviendo, escuchando su voz, enseñándole alguna canción Volveré a aquel jardín, con olor me animó A gritar de aquel patio mi infancia y su amor Asustado en mi ropa, secándose al sol Por mi ausencia, ven y me perdón Arribar entre recuerdos de ayer en colegial A mojar con mis lágrimas, su verdad Morarán las palomas de blanco papel Que inventan sus manos Para nadie es a quedarme sola Volveré Ándale de regreso, buscando otra vez Regalarle a su pueblo el tentado de la vez Asumirme en su sueño algún amanecer Con la azul serenata de ayer Volveré cuando caigan las hojas de abril Al azul de aquel cielo que nunca me fui A la gris y internía del viejo rosal Esperándola como yo estar Amor entre recuerdos de ayer en colegial A mojar con mis lágrimas, su delante Morarán las palomas de blanco papel Que inventaron sus manos Para nadie es a quedarme en su amor Volveré Con la color de recuerdos de ayer en colegial A mojar con mis lágrimas, su delante De levantar Volarán las palomas De blanco papel Que inventarán sus manos Para mi diez A quedarme en su amor Volveré Aplausos